Raquel Y dice que hasta muy tarde No puedo estar yo despierto Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Me cuida como bebé Y eso a mi no me gusta Me tienes que comprender Queridita Raquel lucha Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren A la Raquel Luchitita Pero ella a mi no me deja Tener una noviecita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquel No seas mala 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 No seas mala